Noche de rock and rock Espero que se peguen Vamos a cantar todo Alucinado en la noche va Bajo la puerta del moto Imagina que mal asfalto Y vuelve a un cumplo, ¡lazarlo! Salvajes en las calles hay Van buscando algo de Dios Sería como un animal Con luz de fuera de control ¡Ey! ¡Otra! Noche de rock and rock Yo soy parte de tu acción ¡Vámonos! ¡Fuerzo todo! ¡Vamos para allá! ¡Ahí donde está el todo el otro! ¡Vamos! ¡Acá arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Robando por calles de fuego Te pondrán fuera de la ley Caerás en el sucio fuego Rebelde siempre, pasaste Acelerando a fondo va No es parte de tu acción Su chica se ha cerrado Chico malo de rock and roll Otra noche de rock and roll Yo soy parte de tu acción ¡Aluce! ¡Ajueguen, ajueguen! ¡Oh, líder metal también! ¡Uh! ¡Ajueguen, ajueguen! ¡Itssó! ¡Ajueguen, ajueguen! ¡Ajueguen! ¡Ajueguen! ¡Gracias!